Me gustaría convertirte en todo un experto de la iluminación fotográfica para poder realizar fotografías profesionales, ya sea en exterior, en estudio, con luces compactas, flashes o incluso con un simple reflector. Este curso es para ti. Mi nombre es Johnny Mora, soy Adobe Certificado Experto y profesor de fotografía en mi país con más de 15 años de experiencia. He tenido la oportunidad de ayudar a cientos de jóvenes principiantes en la fotografía a mejorar sus habilidades, ya sea en el uso de la cámara, así como también en el tema de la postproducción a través de programas como Photoshop y Lightroom. Ya sabes que la fotografía es luz y en este curso te enseñaremos a dominar la luz en su totalidad, para que tu fotografía posteriormente tenga un mejor impacto visual. Y bueno, comenzaremos con generalidades básicas, tales como tipos de luces, modificadores, la importancia de la ley inversa al cuadrado, la llamada velocidad de sincronización de flash muy importante, entre otros conceptos teóricos. Después de la teoría viene la práctica y en esta parte estaremos haciendo sesiones fotográficas en diferentes condiciones de luz, día nublado, día soleado, 6 de la tarde e incluso en estudio. Y en el estudio estaremos haciendo diferentes esquemas de iluminación, así como también diversos efectos, tales como fotografía low key, high key, fotografía con jeres o color y fotografía con una única fuente de luz. Además, si te inscribes hoy mismo tendrás acceso exclusivo a mi curso, crea tu estudio fotográfico con tus manos, un curso donde te enseño a crear reflectores, modificadores e incluso fuente de luz, con pocos recursos y usando recursos caseros. Finalmente, te incluyo una masterclass titulada Crea fotos profesionales con una única fuente de luz. Una masterclass donde a través de esta fotografía base vamos a crear esta otra fotografía. Y todo esto es posible gracias al poder de la postproducción que podemos hacer en programas como Photoshop y Lightroom, por lo que te voy a enseñar también a utilizar estos programas para crear esta fotografía bien interesante. Aprovecha esta oferta y llévate hoy mismo el curso de iluminación fotográfica para principiantes con todos sus bonos exclusivos. Además, tiene 30 días de garantía con 100% de devolución total, por lo que puedes probar a confianza. Aprende a dominar la luz y conviértete en todo un espelto de la fotografía profesional. Te veo en el curso.